Teresa Urquijo Moreno y José Luis Martínez Almeida sellaron el sábado, 6 de abril su gran historia de amor, ante sus familias y amigos, en la Parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, de Madrid. Fue la gran boda del año por el impresionante desfile de invitados, reyes, príncipes, nobles, empresarios y políticos, pero también una cita histórica e inolvidable en la que los novios, entre lágrimas de emoción y alegría desbordante, vieron cumplido el sueño de unirse en matrimonio tras 11 meses de relación. El alcalde de Madrid, que lloró de emoción al ver llegar a la novia al altar, confesó que esta noche no he dormido de los nervios y que somos muy felices. A las 11 y 28 de la mañana, bajo un cielo encapotado y en medio de una gran expectación, con cientos de ciudadanos gritándole guapo y torero, llegaba a la iglesia Martínez Almeida. Bajó del coche, un Volvo, cogió aire y se puso la levita de solapa ancha, sin una sola arruga. Completando el estilismo, un chaqué de color gris marengo con chaleco vainilla que fusiona el estilo inglés, español e italiano, y es de hechura cruzada, no muy armada y línea entallada. Firmado por la sastrería Fernández Prats, en una apuesta por la pequeña empresa y los oficios tradicionales, el traje de máxima etiqueta llevó 70 horas de trabajo, a las que hay que sumar la confección de la camisa azul de algodón suizo, obra de Oscar Montero. Al igual que su madre y su abuela, la novia llevó una larga cola de casi 3 metros, independiente y realizada en gazar y garza de seda natural bordada en hilo plata, y un velo de tul de seda. Muy sonriente y respirando muy fuerte, al igual que en los últimos días, cuando reconocido que no había estado tan nervioso en toda mi vida ni tampoco tan feliz y que, me paso el día resoplando, el alcalde confesaba que estoy muy emocionado, que era el día más feliz de mi vida y que esta noche no he dormido de los nervios. Con humor y como buen colchonero, aseguraba, además, que como sigamos así, voy a echar más agua que meptuno, al tiempo que se mostraba agradecido por el cariño, con el que no contaba, de los ciudadanos que los esperaban en los alrededores del templo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.